Yo comentaba con mi hija mirando a toda esta juventud brutal. Acá estaría Alejandro, por supuesto, estaría ahí también con toda esa militancia maravillosa. Realmente días históricos, históricos. Así que muy feliz y con un nudo acá, sinceramente. La fórmula me parece bárbara. Y me sorprendió mucho, en el momento en que entró Cristina, sentí que si hubiera entrado Perón o Evita no hubiera sido diferente. Ya es una presencia tan legendaria y tan profunda en la sociedad, en la juventud, en el movimiento nacional y popular, que me dio una sensación de amor y de alegría como no sentía desde la época de Perón. Una campaña bárbara. La presidenta resumió todo. Está el trabajo, está la educación, están los derechos humanos. Hay, la verdad, un equipo bárbaro para seguir profundizando y poniendo la ciudad en el proyecto nacional. Así que estamos muy contentos. ¿Te sorprendió lo de Vivos y Tomás? No, no, es lo mismo. Es un proyecto. Los nombres no son los que importan. Estamos todos unidos atrás de un proyecto nacional que cabeza la presidenta. Y eso es lo importante. Va a ser un lujo una campaña donde la presidenta esté presente. Ella lo dijo recién. Esto no se trata de candidatos, de personas. Se trata de defender un proyecto. Somos los hombres y mujeres que vamos a expresar ese proyecto en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos muy conformes con la fórmula y la grandeza de estos tres hombres que pudieron llevar adelante esta pre-campaña sin ningún tipo de agravio, sin ningún tipo de competencia. Y hoy también un gran gesto de Amado Vudú al reconocer y decir que va a ser el primer militante de esta campaña de tomada y filmo. Me parece que esta fórmula es impresionante, que tiene una potencialidad increíble. Si la comparamos con las otras fórmulas más todavía, pensando en María Eugenia Vidal como vicejefa, con esa gestión desastrosa que ha tenido el desarrollo social en la ciudad de Buenos Aires, cuando todos vimos lo que sucedió con las políticas de vivienda. Y ahora confirmando también la fórmula de Solanas, una fórmula que parece realmente incapaz de poder asumir una gestión del Ejecutivo. Gracias.